En el que están muchísimos colegios luego de dos años de inactividad, como vamos a ver a continuación, están en condiciones realmente deplorables, una realidad que urge atender, pues lo que vamos a ver en el siguiente reportaje, creo que no se va a poder revertir, ya falta poco, casi nada para el inicio de clases, así que Paola Bazán nos da los detalles. ¡Ambiente saludable! ¡Queremos nuevas aulas! 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 Miren la vela, nido de palomas, huecos por todos lados, las lunas rotas. Miren las mesas o autosucios. Los niños no pueden venir a un centro de estudios así. Hasta las palomas han hecho acá su nido, hay palomas muertas, como usted puede ver alrededor, mire cómo está. Pienso que daría un poco de temor porque si hay un temblor, las infraestructuras están a punto de caerse. Aquí, en el colegio Leóncio Prado, nos hemos quedado con el colegio derrumbado. Abandono, desolación y tristeza. Cuando uno ingresa a estos colegios, lo invade una sensación de impotencia. Me siento triste, me siento agobiado al ver en esta situación el colegio donde estudian mis niñas. Columnas que se caen a pedazos, escaleras que tiemblan, talleres convertidos en nido de palomas, laboratorios demolidos y carpetas desgastadas que piden a gritos auxilio. Yo he estudiado en un colegio, en un salón ya cayéndose y me indigna mucho que a la edad que tengo 28 años, mis hijos siguen en un colegio fatal. Reporte semanal recorrió esta semana tres colegios estatales de Lima para saber cómo se estaban preparando para el tan ansiado retorno a clases presenciales. Por ejemplo, rajaduras como esta, que es una columna donde está el taller de carpintería, se encuentra en estos momentos así. Y todo el colegio, distintas aulas tienen este tipo de rajaduras. Esos chicos no van a poder volver al colegio hasta que el Ministerio de Educación les ofrezca una solución. Pero el panorama fue desgarrador. Siento que no hablan sobre la realidad de nuestras escuelas, ¿no? Si nos dieran un micrófono a todos los directores de las escuelas, de verdad, se sabría en qué condiciones se encuentran las escuelas y qué es lo que necesitamos, ¿no? Vilma Ramón es una directora valiente. Ha decidido no callar más porque son años de abandono en el Colegio Perú-Holanda de Comas. Estas ventanas de acá se están arqueando hacia adelante. Claro, no sé si es perceptible con la cámara, pero están como todas hacia adelante, como si se estuviera sentando el techo, algo así. Exactamente. Entonces es nuestra preocupación, ¿cómo puedo meter estudiantes acá, no poniendo en riesgo su vida? Aquí estudian 1950 alumnos, pero su retorno a pocas semanas del inicio escolar está en peligro. En el techo ya se ve rajada, rajadura, ¿no? Este, pueden observar. Al techo ya se está todo agritado bastante, ¿no? Sí, en el techo se está agritado en todo, todo, todo es paula. El movimiento cíndico pequeño podría ser que se caiga. Podría ser, definitivamente acá no van a haber alumnos. Lo cierto es que estas columnas que tienen más de 50 años están colapsando y solo el fierro de la estructura las mantiene en pie. Ha traspasado incluso el muro, la columna, ¿no? Sí, es. Ha traspasado completamente este piso. Así es, todo el piso se arrojaron. Y este pabellón absolutamente inhabitable. Completo, ningún alumno va a entrar aquí. Ningún alumno va a entrar. Ahora ingresamos a lo que fue alguna vez, el taller de carpintería. Ahora estamos a punto de ingresar a dónde. Este es el taller de carpintería. Todas las condiciones en que se encuentran, pues el nido de palomas. Y la rajadura, ¿no? Grave que presenta. ¿Han sufrido robos también aquí? También hemos sufrido porque no contábamos con personal de servicio. La sensación que uno tiene es de abandono, de impotencia, porque los chicos se quedaron sin su taller de carpintería y este año van a cerrarlo completamente porque no es la prioridad. Un grupo de madres llegó para ver cómo estaba su colegio. Mira, cómo está el taller de carpintería para nuestros hijos. ¡Wow! Las mamás no están. Las mesas, todo sucio. En serio, hasta el cuerpo se me va a estar empregado. De verdad, no imaginé cómo pensamos nosotros, cómo está nuestro taller. Esta es una de las zonas más abandonadas del colegio que ha tenido que ser cerrada y clausurada porque este cerco perimétrico está en tan malas condiciones que en cualquier momento podría colapsar. O sea, en cualquier momento también esto podría, este... Va a colapsar. Va a colapsar. Colapsar. Eso va a colapsar porque esta es la base y la base es la que se está deteriorando, se está desgranando. Por lo tanto, en cualquier momento todo se cae. En este salón declarado inhabitable, increíblemente seguían dando clases, como lo revela el profesor Moisés. ¿Qué nos lleva a ustedes a usar un salón que es inhabitable? ¿Qué nos lleva? La necesidad de no tener ambientes. Impotente porque es el sentido porque, lamentablemente, no tenemos el apoyo de las autoridades. Entonces, el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Comas, yo llevo acá 28 años y no cambiamos. Al contrario, todo es... La solución que les han indicado es colocarle más módulos prefabricados. Pero ellos piden demolición, pues en estas condiciones, todo el nivel primario, es decir, 980 niños, no volverán al colegio este año. ¿Usted permitiría que los niños lleven clases aquí? Por supuesto que no. No, ningún padre de familia que conscientemente metería a sus hijos acá, ¿no? Y menos yo, teniendo tantos niños, bajo mi responsabilidad. Sin embargo, el colegio Leóncio Prado de Puente Piedra, que tiene más de 60 años, es el claro ejemplo de que una demolición no es la mejor opción. Estos eran pabellones, eran aulas. Aquí había ocho aulas, en lo cual había la dirección, el laboratorio era allá donde que está con columnas. Y en esta parte teníamos la dirección, donde que funcionaba la dirección del director. Y al costado estaba la secretaría. Litman Palacios es el presidente de la APAFA y nos revela que esta zona, que albergaba 400 alumnos, fue derrumbada en el 2020 y hasta ahora nadie construye nada. ¿Cuándo van a construir estos pabellones? No tenemos respuestas. Me siento triste, me siento agobiado al ver en esta situación el colegio donde estudian mis niñas. Hasta las lágrimas se me vienen porque en sí no puedo explicar, no sé qué autoridades tenemos para que en realidad nos den esta solución. En los otros pabellones, las grietas y rajaduras crecen cada día y las escaleras están por ceder. Se cayó la escalera y ya está a punto de colapsarse todo. Y ambas partes están así. Este punto ya está totalmente reventado, a punto de caerse todo. ¡Ay Dios! ¿Qué se cayó? Está cayendo. A ver, ¿qué se está cayendo? Ustedes mandan a sus hijos aquí a pesar de que sienten un constante peligro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen, señor Litman? Porque no tenemos en realidad otros pabellos, otros sitios donde reciben las clases en otros hijos, ¿no? Las mallas del techo se desvanecen y el patio del colegio se ha convertido en un gran almacén de muebles inservibles. Se encuentran en esas condiciones. Y ya no se puede ni reparar, ni pintar, porque ya no tienen ni los asientos, solo quedó estructura de fierro. O sea que si los chicos vuelven, tampoco tienen un lugar donde sentarse. Y ya no tienen donde sentarse. Pero la carpeta de Jocelyn aún se encuentra en su salón, al que regresa después de mucho tiempo. Lo más duro es que en este colegio las clases presenciales no comenzarán este año. ¿Ustedes no van a comenzar las clases este año? Nosotros no vamos a dar esa garantía de traer a nuestros hijos en este colegio, porque en realidad están en malas condiciones. Lo cierto es que según el Minedu, el 70% de los locales educativos requiere intervención en infraestructura y el 39% sustitución total. Ahora sabemos que existe un conjunto de colegios que requieren inversiones importantes en infraestructura. La pregunta que nos tenemos que hacer los ciudadanos es por qué eso nos ha hecho antes. Hemos tenido dos años con colegios cerrados, han podido hacer muchas mejoras en la infraestructura de estos colegios. Bueno, nos hicieron en el momento que sea de una buena vez. Mientras esta realidad nos golpea, el Ministerio de Educación determinó el retorno a clases presenciales. Pero, ¿cuáles son las nuevas disposiciones? El objetivo es que los más de 8 millones de alumnos regresen al colegio a más tardar el próximo 28 de marzo. Se recomienda que estén vacunados y deben permanecer en el aula, con una distancia de un metro, aunque algunos discrepan de ello. Las clases presenciales serán de lunes a viernes en horario regular, siempre y cuando se cumplan con los aforos. Y solo los que no tengan el espacio suficiente podrán seguir con clases semi-presenciales. Es que tenemos que evitar que sea un retorno desigual. Que hayan, por ejemplo, chicos que tengan todo el año 2022 yendo al colegio de lunes a viernes en horario completo, como debe ser. Y chicos que estén yendo dos veces por semana, en bloques de cuatro horas y después por WhatsApp. Pero, ¿qué pasa con los colegios que no tienen la infraestructura adecuada, como estas escuelas? O sea, yo creo que tenemos que tener claramente identificados a estos estudiantes de las instituciones educativas que no están aptas. Y de manera urgente, estos casos que se están revelando aquí en el reportaje, deben requerir la mayor prioridad del Ministerio de Educación. Afortunadamente, hay otros colegios como el Carlos Chiyotero Iraoca de Los Olivos, que ya tiene casi todo listo para el retorno. Salones distanciados, baños en buenas condiciones, aulas prefabricadas con mayor aforo. Las aulas que tenemos en el segundo piso sí tienen un sistema ya más moderno, que son las corredizas, lo cual nos permite una ventilación cruzada bastante segura, ¿no? Que es similar a lo que tenemos en las aulas prefabricadas que nos comprometen. En este colegio hay 425 niños del nivel primaria y regresarán a clase solo dos veces a la semana por cuatro horas. En las normas nos dicen el retorno seguro, pero el retorno seguro pasa por esto, por la ambientación, por el distanciamiento, por la ventilación, por la vacuna. La directora Noemi Vargas ha colocado estas gigantografías para un buen lavado de manos y nos detalla cómo debe ser el regreso. Es un material, acá los niños, lo proyectado es que acá tomen la lonchera, ¿no? Porque no van a tomarla en el aula. En el Perú existen 111.585.000 servicios educativos y tan solo el año pasado retornaron a la semipresencialidad el 20%. Existe una pérdida significativa de los aprendizajes y hemos alcanzado niveles de comprensión lectora similares al 2012. Una deficiencia que debemos combatir, pero en estas condiciones el reto se hace más complicado. Bueno, esto es la realidad. El ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo hace unos días que la mayoría de colegios estaba listo para recibir a los alumnos. Una realidad que no es así. O sea, estamos viendo las imágenes y como bien dijeron, no hay duda de que los chicos tienen que regresar sí o sí. Pero, ¿qué vamos a hacer con esos colegios que se vienen abajo? Esperamos una respuesta concreta de parte del Ministerio de Educación. Muy bien.